La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, defendió el endurecimiento al reglamento de tránsito para los motociclistas que circulan aquí por la Ciudad de México. Sin embargo, pedirá al secretario de Movilidad, Andrés Layú, y al subsecretario de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Francisco Javier Moreno, que expliquen a detalle estas disposiciones. Así lo dijo. El objetivo es proteger y evitar que siga habiendo accidentes con motocicletas. Y a propósito de este tema, para hacer cumplir el reglamento de tránsito, se tiene una herramienta de las más efectivas. Le llaman La Bestia y aquí le presentamos los detalles. Esta es La Bestia y así se come a los vehículos. Un remolque con capacidad para nueve motocicletas que ronda las calles de la Ciudad de México, esperando a los motociclistas mal estacionados. Con este dispositivo buscamos que cada espacio que ha sido designado para cada usuario sea respetado y pues obviamente tengamos orden en la vía pública, que no se expongan los peatones. Nuestra prioridad son los peatones. En menos de 14 minutos, este operativo se llevó 13 motocicletas que estaban sobre la banqueta a las afueras de una plaza comercial. Solo algunos de los conductores pudieron recuperar sus vehículos acompañados de un llamado de atención. También uno es consciente, pero pues como si confías, por confiado la verdad. Ya no se va a repetir. No, pues ya no. Pero sí es importante recuperar las vialidades. Hay personas que están, se les hace una amonestación verbal o se les hace una sanción. Si es que es una placa de otra entidad federativa, se retira la placa como garantía o la tarjeta de circulación con la finalidad de garantizar su pago. El tema es corregir y poner orden en la vía pública. No vamos por la sanción. La sanción es lo que menos nos interesa. No por nada le dicen la bestia. A solo cuatro meses y medio de su puesta en marcha, ya ha recogido más de mil quinientas unidades. Y es que las motocicletas se han convertido en el usuario de la vía pública que más incumple el reglamento de tránsito. En lo que va del 2022, las autoridades capitalinas han levantado 61 mil infracciones a estos vehículos. El traslado es más económico y los tiempos de traslado se reducen. Por eso ha sido el problema por el que ha crecido más el transporte a bordo de motocicletas. Sin embargo, muchos desconocen el reglamento de tránsito. La bestia lleva a las motocicletas al corralón más cercano. Ahí los usuarios tienen que presentar todos sus papeles en regla y pagar una multa de hasta 900 pesos. Mientras tanto, la bestia regresa a las calles para evitar que más motocicletas se estacionen en lugares prohibidos. Con imágenes de Elias Vázquez, Alberto Valiente, Heraldo Medina.